Año 762 Ahora si, ahora si salió Sarbón y Dodoria No me acordaba wey Nunca, nunca pensé que no salían en el Shinoverse 1 Pero si, estos dos no salían en el Shinoverse 1 Y eso que tampoco escribías que personajazos Pero Pues se me parecen indispensables En la historia de Namek wey Si Vega te mata a alguien Tiene que estar si o si Para que veamos como lo hace sufrir Pero eso es lo que pasa En la historia principal wey Osea quieres que interfiere en la historia Ah no es cierto No si en la historia principal Sarbón y Dodoria los persiguen Osea ahora Ahora interferimos en la historia No importa que verdad Ahora no hay pedo Yo hago la chamba wey Mientras no me pase como un golfero del futuro No hay pedo wey Ya si veo que se me empieza a borrar la mano Pues ahí si Pongo el pedo de A ver que paso Que paso Ah es que el sarbón no se deja cegar wey Dice el único sol aquí soy yo Así es de mamón el sarbón wey Mira la carita que pone El Dodoria Iba a decir que era Luis Miguel Y Paquita la del barrio wey Pero no No soy tan manchado Pobre Luis Miguel Oye no Ay se me olvidaba Que estos wey son los debiluchos Oh ni pedo Hay que hacer que esto sea canon Hay que vencer a Paquita la del barrio Con el poder del amor Si había que vencer Ah no es cierto Hay que vencer a sarbón también Sarbón es el El que no debería estar aquí wey Si matamos a sarbón No pero si matamos a sarbón Vegeta no matará a sarbón Y necesita matar a sarbón wey Bueno ya le ganamos a los dos Y el sarbón así de puta ¿A quién persigo cabrón? Y el Vegeta Hoy te toca perder Que gestos más cringe que hacen a veces en serio Pero entiendo wey Que no quisieran meterle más pelo a las animaciones ¿Eh? Hachisachis ¿Qué pasó? Ah, sí es cierto El primo mamado de pícoro El que se fue al gym Este es el pícoro naranja original Este fue el que sí Dijo, voy a hacer 5 sentadillas más Y ya me pongo mamado Y de hecho, este güey sí tuvo motivos Para ponerse mamado Este es de los rechazados, de los que eligieron Al chile, como no me aceptaron Me voy a poner mamado Y todos me van a querer Pero qué débil eres, es lo que O sea, antes Antes dabas pena, güey Ahora das vergüenza Es lo mismo, ¿no? Es que sí, güey, este nunca ha sido imponente O sea, lo verás mame y todo, pero Con un pinche silbido, le pate su madre O sea, no puede ser Que sea tan fácil de derrotar a este güey Es más, si me llevara el grito De Kid, güey Ahorita ya lo hubiera matado, güey Le hubiera reventado Los pinches timpano Eres débil, es lo Por eso pierdes, güey Por eso pierdes Si está bastante débil, güey Güey, lo ponen ahí En el pinche chat Como si tuviera problemas Para vencer a Slug Y le estoy partiendo la madre Tuviste suerte, mis huevos Le partí su madre De forma bien épica Cuidado, Vegeta Persecución de Dodoria Y aquí es cuando Dodoria dice Ahora sí vas a valer Y el Vegeta ¿Cómo verás voy a valer Si tú eres un pendejo? Sí, de hecho Nunca necesitó Que interfiriera a nadie Para vencer a Dodoria Pero como ahorita Lo hicieron más poderoso Bueno, dice Que más poderoso Dije Deja de burlarte de mí O sea, el güey Si está leyendo El güey si está leyendo No se está escuchando Lo que le digo Presta atención entonces, Dodoria Bueno, no presta atención Y me pedo No seas cobarde No, que muy, muy No, que muy, muy Ándale Madre Ahora sí estuvo chida La animación Pero yo no necesito Ayuda Pero qué bueno Que me ayudó A ver si me ayuda A matar a Frise Volviste Pues obvio Ni que fuera difícil Vencer a Paquita La del barrio Ay ¿De quién será esa voz? Nunca la había escuchado Antes, eh Pero está Está bien, güey No voy a decir nada Porque viene acompañado De mi otra Saiyajin La de Shino Esa es tan Ay, güey Es tan bonito Ver a mi Saiyajin De Shino Versuno Aquí, güey Digo, yo sé Que no me la pasé Del Shino Versuno Original, pero Pero es bonito Verla aquí, güey Es bonito verla aquí Me trae nostalgia De mis días mozos Güey Esto hace que el juego Sea más inmersivo Que sientas más conectividad Con el primer Shino Versus Aunque Aunque para el canal Va a valer, verga Porque nunca pasé Esa campaña aquí Nada más pasé el DLC Y fue con mi Riscali Pero eso hace Que querramos más A mi Riscali, güey Mucho gusto, Trunks Es un placer Volver a conocerte Después de todas las Ah, no No, te voy a tener paciencia Te voy a tener paciencia Te voy a tener paciencia Este es mi compañero Pues yo le veo más cara De compañera Pero bueno Ay, que ahorita se ríe Sí, porque no puedes Estás pidiendo ayuda Al nuevo Bueno, al disque Nuevo integrante ¿Por qué? ¿Por qué eres inútil, güey? Dilo, dilo Pues obvio Que me va a admirar, güey Pues si soy tu reemplazo Cabrón Y yo si soy efectivo Pero si hasta a mí me lo dijo Jefe No se preocupe Ay, me encanta ver Pelear estos dos, güey Y cómo se Cómo se apena Mira, Scali, güey Y el pendejo Ahí se enojaba Pero ¿De quién es culpa Las anomalías, vieja? Ojo ¿De quién es? Del Trunks Porque no hace su chamba Pues es obvio Es obvio ¿Por quién era? No respondiste A la pregunta Trunks No respondiste Los culpables de siempre Son moradores del reino Los demonios Oye, pero si O sea Si vienen del futuro ¿Por qué no los matamos En el pasado? Y ya Digo, tal vez Digo, tal vez sería muy cruel Matar a Towa De niña, pero Es una solución Válida, güey Si se la quisieron Aplicar al Thanos ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no a Towa? Es tan bonito ver al Slug y al Torless Con animación más nueva Y obviamente volver a ver a A la mamacita La waifu más malévola Y bonita de Dragon Ball Salvo por 21 Pero es que 21 No es malévola Y mira Ya revivieron a este güey No me he acordado Del bardo que es mascarado Que salía también en la cinemática No si eres el sirviente Hijo ¿Cómo te explico? Si tan solo supieran Que sus destinos son insignificantes O sea ¿Cómo reaccionarían estos villanos Si se enteraran Que del futuro No eran más que moscas O sea Que Pichu Goku Llegó al Blue El Gohan al Beast Me gustaría ver sus expresiones Así de Chale Nada más éramos villanos de tono Nos hubiéramos quedado muertos Ahí está El torles más pacífico Dice Ya ya Calma tu pedo Son los que nos van a llevar No nos van a dejar aquí varados Si se las mientas Y la toma un besito Y la toma un besito Claro que si mi amor Ay si Un besito Ah cierto La fruta del árbol del poder Que chido sería tener eso O sea Bueno si 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 está la habilidad En Shinoverse Pero Tener un potenciador Similar más cabrón Como en la historia O sea Porque la de torles Está chida Pero podría estar más chida O sea Así es Ahora no son máquinas, culero. Es bueno, mira. Si no se lo hagan, no se lo hagan. Así es, ya ves. Estarte agradecido, culero. Estarte agradecido. Están haciendo su chamba sin cobrar, güey. Déjales algo. Esa animación se vio un poco rara, pero se lo perdono porque es todo. Mira el bardo, güey. Ay, yo, 762. Ahora sí tenemos las esferas. Ah, chinga. No, güey. Esto es muy bizarro. Y lo pone cómico y todo, güey. Es que sí, güey. Es que no hay cómo perdonar eso, güey. O sea, un Vegeta bailarín. Chale, güey. Me acabo de acordar que sí pasó eso de verdad en el canon. No seas penoso, Trunks. Deberías estar orgulloso de tu padre, pendejo. O sea, si ya sabes que cambian la historia. ¿Qué preguntas haces, Kaioshin? Sabes que cambian la historia, hija. Sí, así es. ¿De Towa y Mira o de Mira y Towa? De ahí va mi Riscali. Como siempre, hacer su chamba. Ahora sí, las fuerzas especiales, Ginyu. Con su cancioncita de Fuerzas, Ginyu. Fuerzas, Ginyu. Pam, 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 pam. Eso es lo único que me gusta de Dragon Ball Z, Kai, güey. Lo de Fuerzas, Ginyu. Fuerzas, Ginyu. Ginyu Tor Sentai. Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal, donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos. También que me puedes seguir en Twitch, donde hago directos todos los martes y viernes. Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite. Y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador, el Rascali. En la tienda de Fortnite, eso me ayudaría muchísimo. Hola a todos juntos, la Fuerza Especial de Ginyu. No tengan miedo, que mi Rascali ya está aquí. Y ha venido a salvarlos. De la maldita obra de este cabrón. Ay, güey. Es que son moscas, güey. O sea, va a pasar mucho hasta que lleguemos a unos enemigos que de verdad puedan hacerme frente, güey. O sea, creo que a partir de la saga Majin Buu ya están un poquito más poderosos, pero aquí todos están muy troncos. Muy, muy troncos. Míralos nomás, güey. O sea, no aguantan. Eso sí, la batalla final de este juego, a diferencia del primero, sí es mucho más cabrona. Bueno, no es tan difícil, pero sí el cabrón aguanta mucho más, según recuerdo. Aunque, bueno, ustedes no habrán visto cuántas veces me pasé peleando contra la Emigra, ¿verdad? Ya cambié la historia, güey. Maté primero a Rikun que a Guldo. Pero bueno, no hay pedo, los dos se murieron al final de cuentas. Ah, no, mira, sí sobrevivió, sí sobrevivió, güey. Qué buen pedo. Yo pensé que ya te había matado, Rikun, perdóname. Qué bueno que sobreviviste más que Guldo. No va a durar mucho, pero... Pero me alegra que estés vivo todavía. ¡Rikun! ¡Adiós! ¡Vikingas! Y valió. Es que, ¿pa' qué no cubres tu...? ¿Pa' qué cuidas tu defensa, Rikun? Pero tampoco si es la raja, me van a banear, güey. Y el Goku dijo, ahora sí, ¿quién sigue? ¿Cómo puede ser que Jis no se viera afectado por mi...? Ahí está. Venga, Goku, ayúdame con el otro. Goku, no te quedes viendo. No seas como tu hijo. No seas como tu hijo y ayúdame, por favor. ¡Qué che, Goku, güey! No es como el Goku de GT. El Goku de GT podrían decir muchas cosas de él, pero ese güey sí me ayudó. Ese güey sí hace a paro. No como este Goku, que no mames, se quedó viendo como partían la madre, o sea... Digo, igual no va a ser nada, ¿verdad? Pero es una grosería, Goku. Es una grosería, eso no está bien. A ver, déjame ver si lo puedo matar de un solo ataque. Pues va a ser que no. Va a ser que ya no les puedo hacer más daño. Pero aún así vamos a intentarlo. A pinche Yis, como mamas, güey. ¡Vámonos! ¡A chingar a su madre! ¡Por pendejo! Digo, sé que eso no lo va a matar, pero de mínimo lo va a aturdir un rato, ¿no? A ver, vamos a ver si ahora sí podemos matar a Botter. Es que no se muere el güey con nada, o sea... ¿Cómo detesto? Es que creo que tienen que terminar los diálogos y después ya lo podemos matar. A huevo. Ah, no. No lo podemos matar. A huevo, tenemos que esperar a que Goku termine de hablar. ¡Chinga madre! ¡Puedo! ¡Puedo comer el mundo del mundo del nuevo! Ahora sí. Un oponente digno. Muchas gracias, Torless. ¿Tú crees que me voy a amputar por enfrentar enemigos poderosos? ¡Claro que no! Mi sangre, Saiyajin. Debo detenerlos. Acomode el lugar. Y si eso requiere enemigos más Y si eso requiere enemigos más Y si eso requiere enemigos más poderosos Los voy a detener igualmente Es que quería terminar mi línea matándolo Y pues nomás no se quitaba el wey Así como le hacemos Y así les aumentó bastante la vida ¿Qué? Nada más era matar al Wouter Y por si no les quedaba claro Que mi compadre estaba pendejo Aquí viene a demostrarlo una vez más De esto si me acuerdo perfectamente De esto si me acuerdo perfectamente Pinche Trunks Es que mira hay de pendejos a pendejos Y que dejaras que te robaran el cuerpo Si es pasarse de lanza Hay errores que ni yo puedo perdonar Trunks O sea Te mamas Trunks ¿Cómo puede ser que un wey O sea literal Mataste a Freezer de unos espadas En la pinche saga de Cell Y no pudiste matar Ay mio wey O sea O ni siquiera matar Noquearlo wey De un pinche golpe Eres una vergüenza Trunks Eres una pinche vergüenza Que vergüenza me da Que vergüenza me da A chingar a tu madre A chingar a su madre No eres valioso ni de mi tiempo Ni de mi tiempo eres digno Mira 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 Cuatro por la resistencia Vuelta si pendejo Bueno ya sé que no es Trunks Es Ginnyo wey Pero Pero es el cuerpo de Trunks A fin de cuentas Así que para mi es Trunks Vamos a eliminar primero a Gis A huevo Es primero a eliminar a Gis Ah no Otro que no se deja eliminar wey Y ta madre Ahora tenemos que esperar Que terminen de a huevo De dialogar Para poder matarlo Al fin Ahí llega Trunks De decir Devuelveme mi cuerpo Por favor No Trunks Es que neta Lo que me obligas a hacer wey O sea Me obligas Bueno Estoy feliz de partirte la madre Trunks No toda mentir Dice que tiene un cuerpo fuerte Pero que me Giniu Te están partiendo la madre De una forma tan hermosa Es porque no es tan fuerte O sea Te da con el Goku Lograste hacer algo Pero con Trunks Es que este Trunks Está pendejo Giniu O sea No es culpa tuya Madres Y ya lo anda Cuestionando el Trunks Wey Ya Ya Muérete Ya Escena casi igual A la Shinoverse 1 Solo que en vez de Mi Riscal Y el Trunks Wey Wey Se supone Pichetor Es pendejo Wey O sea Nada más date cuenta De la pendejada Que acabas de hacer Torles Nada más date cuenta Cabrón Se supone que estás aquí Para cambiar la historia Pendejo Y acabas de hacer Que ocurra Tal cual tiene que pasar Idiota O sea Neta Yo te despediría O sea Si yo fuera Towa Yo te correría De tu chamba Pendejo Neta Más pendejo Más pendejo No estás E hijo O sea Literal Te dieron un solo trabajo Que era alterar la historia Pinchetor Si está bien Pendejito Ahí está La historia Ocurrió tal Como debía Gracias a todos Les wey ¿Por qué? Porque Ya encontramos Alguien más pendejo Que Trunks Bueno No exactamente Como debía Porque ahí Debería estar Vegeta Pero mira A fin de cuentas Ginyu terminó Como rana Ginyu terminó Como rana Y es lo que Debía pasar Y el toro Es así De chingada Madre Es que si está Pendejito Mi compadre Wey O sea Parece que Torless Islock Están colaborando Con Toa Y mira Pues yo no creo Yo creo Mira Torless Ha logrado Corregir Mejor la historia Que Trunks Así de fácil Te lo pongo Así de fácil Te lo pongo De hecho Toa No es difícil De derrotar Hasta tú Podrías derrotarla Pero Es que Les falta Convicción No es un Guerrero común Y corriente Pero Literal La Saiyajin Que invocaste Recién Lo acaba De derrotar O sea Es más poderoso Que nunca Está al nivel De ser perfecto Bueno Bueno que de hecho No está nada Pendejo El ser perfecto Creo que rivalizaba Con Dabura O algo así A huevo A huevo Que bueno Que bueno Que lo reganches Que bueno Tiene razón Tiene razón O sea Te digo Wey Mira Aprende del Torless El Torless dijo Aquí Ginyu Debería convertirse En Goku Y lo hizo Wey Porque no eres así Wey Tú no No Toma mi cuerpo Ginyu Tómalo Tú también Debes tener cuidado No Yo no voy a tener cuidado Torless volverá a aparecer Mira Y lo dice Un guardián de la historia Porque si Ese wey Es mejor guardián De la historia Que el pinche Trunks ¡Suscríbete al canal!